Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de DELE A2. En este vídeo vamos a resolver la tarea número 2, opción 2, del libro de Edelsa, página 42. En el vídeo anterior ya visteis de la misma página la tarea número 1, donde escribimos un texto sobre un restaurante. Entonces, la opción 1 es escribir sobre un tema, en este caso era sobre un restaurante, sobre un amigo, sobre tu infancia, sobre una fiesta, etc. Pero la opción 2 nos dan fotos así, cuatro fotos de las distintas etapas de la vida de una persona y lo que tenemos que hacer es describir su vida antes y su vida actual. Y en este caso nos dicen, Marisa ha cambiado mucho de estilo de vestir. Estas son las fotos de cómo vestía en el pasado, cómo vestía y dónde compraba cuando era estudiante y cómo lo hace ahora. Aquí vemos Marisa cuando era estudiante y dónde compraba. Marisa actualmente, o sea Marisa ahora y dónde compra ahora. Nos dice, usted tiene que escribir un texto sobre Marisa en el que debe contar. Número 1, cómo vestía antes y dónde compraba. Número 2, por qué cambió su estilo. Y número 3, cómo viste actualmente y dónde compra. Y para escribir todo esto nos dan entre 70 y 80 palabras. O sea, como máximo podré escribir 80 o como mucho un par de palabras más o 70. O sea, entre este rango tengo que estar. Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre, ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Y por último, juntaremos todo y leeremos toda la redacción. Antes de comenzar con el punto número 1, os recomiendo que forméis parte de este grupo de Facebook de preparación de LEA2, donde estamos casi 3.800 personas, donde podéis hacer vuestras preguntas, podéis estar en contacto con otras personas que también se están preparando. Y también podéis hacer vuestras preguntas, vuestras dudas. Y si necesitáis mi ayuda, pues yo también os respondo en los comentarios. El link o el enlace de este grupo os lo dejo en la descripción de este vídeo. O si no, podéis buscar en Facebook preparación de LEA2 y os saldrá este grupo. Ahora sí, pasamos al punto número 1 del día de hoy, donde nos dice cómo vestía antes y dónde compraba. Os dejo la foto por aquí para que siempre, cuando estemos escribiendo, pues podamos fijarnos en esta foto. Y podemos responderlo a esto de esta forma. Y digo, Marisa, cuando era estudiante, era en el pasado, cuando era estudiante y no tenía mucho dinero, porque estudiaba y no trabajaba, vestía ropa barata e informal. O sea, cuando era estudiante, obviamente no tenía mucho dinero, vestía ropa barata e informal. ¿Y de dónde lo compraba? Pues que lo compraba, verbo comprar, pretexto imperfecto, compraba, porque arriba también nos dice dónde compraba, pues digo, que lo compraba de los mercadillos. Mercadillos son tiendas así como las que ponen, no son tiendas físicas o fijas, sino van cambiando de sitio, vienen, recogen, se van a otro sitio, pues son tiendas de mercadillo. Pues en este caso, ya hemos dicho, ¿cómo vestía antes y dónde compraba? Pues María, cuando, Marisa, cuando era estudiante y no tenía mucho dinero, vestía ropa barata e informal. ¿De dónde lo compraba? Pues lo compraba de los mercadillos. Siguiente pregunta es, ¿por qué cambió su estilo? O sea, ¿por qué pasó de vestirse así a vestirse de esta forma? Pues lo puedo responder de esta forma. Y digo, cambió su estilo porque terminó sus estudios. Cambió su estilo porque terminó sus estudios, terminó su carrera en la que estaba estudiando y empezó a trabajar. Si os fijáis, todo momento estamos utilizando pretérito indefinido. Cambió, empezó. ¿Por qué? Porque arriba nos dice, ¿por qué cambió? También es pretérito indefinido, pues aquí abajo también tendré que utilizar el mismo tiempo verbal. Y digo, cambió su estilo porque terminó sus estudios y empezó a trabajar en una empresa importante y tenía que dar buena imagen de cara al público. Cambió su estilo de vestirse porque terminó sus estudios, empezó a trabajar en una multinacional o en una empresa importante donde tenía que estar de cara al público. Pues para dar buena imagen, cambió su estilo y ahora se viste de esta forma. Y la última nos dice, ¿cómo viste actualmente y dónde compra? Pues estas dos fotos. Puedo responder de esta forma. Y digo, ahora Marisa viste ropa formal. Formal como camisa con americana, camisa la que lleva abajo, americana la que lleva arriba. Pues esto es como se viste ahora. Ahora Marisa viste ropa formal como camisa con americana y ¿de dónde lo compra? Lo compra de las tiendas de marca o de grandes centros comerciales. ¿De dónde lo compra? Pues de las tiendas de marca o de los grandes centros comerciales. Si os fijáis en los tiempos verbales, aquí hemos utilizado el presente. Presente simple. ¿Por qué? Porque aquí en la pregunta me dice, ¿cómo viste? O sea, es ahora. ¿Cómo viste ahora? Y digo, ahora Marisa viste ropa formal, tiempo verbal presente, como camisa con americana y ¿dónde lo compra? Pues aquí también presente. Os digo, lo compra de las tiendas de marca o de los grandes almacenes o de los grandes centros comerciales. Con esto ya hemos respondido a las tres preguntas. Vamos a ver cómo nos queda toda la redacción, que es así. Marisa, cuando era estudiante y no tenía mucho dinero, vestía ropa barata e informal, que lo compraba de los mercadillos. Cambió su estilo porque terminó sus estudios y empezó a trabajar en una empresa importante y tenía que dar buena imagen de cara al público. Ahora Marisa viste ropa formal como camisa con americana y lo compra de las tiendas de marca o de los grandes centros comerciales. Pues esta es toda la redacción. Ahora, nos tenemos que hacer algunas preguntas, como siempre. ¿Hemos respondido a todas las pautas? Sí, porque hemos respondido a las tres preguntas que nos hacían. ¿Cómo era antes? ¿Cómo se vestía antes? ¿De dónde lo compraba? ¿Por qué cambió? ¿Y cómo viste ahora? ¿Y de dónde lo compra? Pues hemos respondido a las tres. Aquí están. Segundo, ¿estamos dentro del límite? Pues si contáis todas las palabras, pues sí, estamos dentro del límite. Tercero, ¿lo hemos dividido en párrafos? Pues sí, esto está dividido en tres párrafos. El primer párrafo de aquí está aquí, segundo de aquí está aquí y el tercero de aquí hasta aquí. No tiene por qué ser en tres, puede ser dos o tres, pero tampoco lo podemos dividir en cuatro y tampoco dejarlo todo junto en un párrafo. Así que con dos o tres está bien. Y por último, tenemos que ver si hemos utilizado distintos conectores. Si os fijáis, hemos utilizado varias veces y hemos utilizado o hemos utilizado cómo, hemos utilizado por qué. Y con todo ello, pues significa que sí hemos hemos utilizado distintos conectores. Con esto terminamos la tarea de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho de esta tarea. Nos vemos en el siguiente vídeo.